Un ajedrez ya te dijeron, no hace caso Para que vaya a ganar a la sangre de muchachos puede No te dijeron, no te dijeron, no te dijeron No te dijeron, no te dijeron, no te dijeron No te dijeron, sí, haciendo el pase del pendejo Es que este Mario así es no está enamorado pero no y el gato está grabando y viendo un nombre así tan rápido se lo lleva vengase papi le voy a comprar comida que loca que bonito conocí a ese juego Armando me sorprendió porque le dio una aquí pero me desarmó el huevo y yo tengo que comprar vamos a ver y en esa misma jugada hay una variante que cae en ocho ya la has visto vos con la mayor no puedo yo solo con la mayor no puedo ah la corona que te cayó la corona que le echó a Mario pero siguen tan inculado de mi voz vos sos el pendejo vos sos el pendejo que hiciste que desalzó a que nos concentren mejor es la que vos perdiste a ver si cuáles fueron las que perdiste todavía el hombre te dio respetar y si yo eran 10 te dio permiso te dio permiso de que le ganara uno más que vos 3 a 1 hubieras quedado si pero te faltaron 5 juegos no papi no habían quedado pactado 10 y jugar un 15 y jugar un 15 10 y 10 no no y él iba a decidir si quería tranquilo Bobby ya que desarrolla el niño no es si el caleto andaba empastado jajajaja es lo malo que no puedes ocultar empastado es lo malo es que aquí va la especial está un fumado está así es que aquí va la especial empastado yo me fui a la casa un rato a comer bueno hermano te quiere meter el otro ella me lo metió de Dios a ti me gusta le doy el pase bien pase juega bien juega bonito ya te lo querés llevar no piensas no piensas jajajaja el pendejo te hace viejo tonto jajaja 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 deja que juegue tranquilo Carlos no es que es especial para hablar jajaja 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 aquí y este frágil de la se le da y 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